Bienvenido a la señal del conocimiento A la frecuencia de la ciencia, la tecnología y la innovación Revoluciona tus sentidos Y acelera tus neuronas porque damos inicio al programa del día de hoy Un programa dedicado para los jóvenes michoacanos desde Morelos Iniciamos A ti te suenan los términos petrograbados, juegos de pelota, restauración y monumentos arquitectónicos Hoy tendremos la oportunidad de conocer estos conceptos en la entrevista que le realizamos A la arqueóloga Carolina Mesa Rodríguez de Lina Morelos Esto será más adelante En las 5 curiosidades de la ciencia hablaremos de los líquidos contaminantes Del eslabón perdido Y ahora en las aventuras de Pancha Estein y Gorito Descubriremos la vida de un personaje que tiene gran talento Como detective Recorrimos las calles para preguntarles a nuestros seguidores ¿Qué saben sobre la ciencia? Así damos inicio con nuestro programa ¡Adelante con la entrevista! Mi nombre es Carolina Mesa Rodríguez Arqueóloga responsable de los trabajos de investigación que se realizan en la zona arqueológica de Chalcatsingo Nos encontramos en el área central de la zona arqueológica del mismo nombre Y comenzaremos a dar un recorrido sobre los monumentos arquitectónicos Y los monumentos petrograbados o relieves que se encuentran en la zona arqueológica La zona arqueológica de Chalcatsingo se localiza al oriente del estado de Morelos A unos cuantos kilómetros de la ciudad de Cuautla Y rumbo a la ciudad de Izúcar de Matamoros La zona arqueológica se ubica a kilómetro y medio del poblado con el mismo nombre En este momento nos localizamos en el área central de monumentos arquitectónicos de Chalcatsingo La cual está constituida por una plaza cerrada Flanqueada por dos pirámides Una de estructura circular u oblonga Y la otra de estructura rectangular En esta área tenemos los monumentos de la etapa o el periodo más tardío Identificados para Chalcatsingo Estamos hablando del epiclásico hasta el posclásico tal vez Esto nos lo han determinado las últimas investigaciones realizadas a partir del año 2006 hasta 2009 Que se realizan exploraciones en esta área central En los monumentos arquitectónicos del periodo preclásico Que es el de mayor relevancia para esta zona arqueológica Los tenemos aún sepultados o cubiertos todavía por maleza Están en proceso de investigación Sin embargo tenemos algunos ejemplos a observar en otras dos terrazas distintas de Chalcatsingo Los monumentos arquitectónicos con que cuenta la zona arqueológica de Chalcatsingo Principalmente el área central Son estos dos edificios que tenemos a mis espaldas y al lado derecho Bueno, el montículo A que es el que tenemos a mis espaldas Es un edificio que fue explorado en los años 50 por el arqueólogo Román Piñachán En aquella época se definió una base rectangular de un edificio Que fue datado o fechado para la época del clásico contemporáneo de Teotihuacán Con las últimas investigaciones se han llegado a resultados Y a unas pequeñas diferencias en cuanto a la temporalidad El edificio pues es un edificio de planta rectangular con dos cuerpos Y seguramente en su época más tardía tuvo tres cuerpos Pero lo identificado en las excavaciones solo son dos cuerpos y el relleno del tercero Este edificio tiene la particularidad del talud y el muro recto Que es muy recurrente en la arquitectura teotihuacán Pero al mismo tiempo los materiales cerámicos con los que se está fechando Este basamento piramidal nos envían fechas hasta el epiclásico O sea, contemporáneos a la ciudad de Xochicalco Bueno, el conjunto que vemos aquí también consta de una plaza cerrada Y esta plaza es contemporánea a los mismos fechamientos Y seguramente debajo del siguiente edificio que es el montículo B Tuvimos una edificación del mismo tipo de planta rectangular Que fue destruida en época prehispánica ¿Cómo sabemos esto? Porque la planta rectangular que queda como una banqueta Es lo que fuese el primer cuerpo del edificio antiguo Del edificio perteneciente al epiclásico Sobre ese edificio los mismos prehispánicos al destruirlo Al destruirlo construyen un edificio de planta semicircular o redondeada No es totalmente un círculo como los edificios que encontramos en Cuicuilco Pero sí con esquinas redondeadas con una forma no totalmente rectangular Pero tampoco circular Este edificio es de temporalidad posclásica No sabemos bien a bien las fechas Pero creemos que perteneció al posclásico temprano medio El edificio está en proceso de consolidación de sus elementos arquitectónicos Y en restauración porque a la llegada de los españoles en época de la conquista Cuando se desmantelan las zonas arqueológicas prehispánicas Pues el edificio sufre muchas mutilaciones Por lo cual vemos que está bastante destruido Pero eso no impide que tratemos de conservarlo lo mejor posible Para la visita pública y también para las investigaciones que se continúen desarrollando en Chalcatzingo Al norte del área central de Chalcatzingo O del área de basamentos piramidales Contamos además con un juego de pelota Que fue muy importante para los actos o las acciones religiosas en época prehispánica El juego de pelota que tiene Chalcatzingo Es en forma de I latina Y esta forma es muy recurrente en todos los juegos de pelota Y es un juego de pelota cerrado Hay dos tipos de juego de pelota Juego de pelota abierto y juego de pelota cerrado En este caso tenemos un juego de pelota cerrado Las dimensiones o lo que se observa a mis espaldas Es apenas los cimientos o el desplante del juego de pelota ¿Por qué me refiero a eso? Porque seguramente fue de paredes más altas No cuenta actualmente con los aros que debió tener Pero sí con la estructura en su totalidad Al norte del cabezal poniente Tenemos el desagüe o drenaje del mismo juego de pelota Esto pues tiene la función de sacar todas las aguas de lluvia Porque esto es un lugar que en época temporal se llena de agua Este dren pues debió tener varias funciones En el juego de pelota en los años 70 se realizaron excavaciones Que dieron como resultados una ofrenda de figurillas humanas completas Encontradas al centro de la cancha del juego de pelota Se cree que esas figurillas pudieron formar parte O pudieron representar a los jugadores de pelota de época prehispánica Y en 2006 en el cabezal poniente Identificamos un cajete Con iconografía esgrafiada al centro Que seguramente fue alguna ofrenda ritual Que se dejó en los últimos momentos de ocupación O de uso del juego de pelota Entonces aquí finalizamos con la descripción del área De monumentos arquitectónicos de Chalcatzingo Que básicamente son estos tres El montículo A, montículo B La plaza principal o el área central Y el juego de pelota Nos encontramos ahora justo al frente del monumento 21 Conocido como la reina Comenzaremos la explicación de los petrograbados Los más importantes o más significativos Que tiene la zona arqueológica de Chalcatzingo Hasta el momento se cuenta con 41 petrograbados Identificados o descubiertos A lo largo de 70, 80 años De investigaciones arqueológicas en la zona Bueno, la reina es una representación femenina Que, bueno, actualmente la tenemos ya restaurada Pero es una mujer que está sosteniendo Aparentemente una estela Esta representación estilizada de un personaje Con rasgos totalmente de Olmecas O de la costa del Golfo en su rostro Y con ese tocado y la indumentaria con la que cuenta Nos hacen pensar que estamos hablando De una época tardía dentro de Olmeca Esto es del 500 a.C. Son de las estelas En este caso estamos frente a una estela Y las estelas son uno de los tres tipos de petrograbados Que tenemos en Chalcatzingo Tenemos estelas grabados en rocas exentas del cerro Y petrograbados adscritos a la roca que está todavía Que pertenece todavía al cerro Y bueno, la estela de la reina se encontró matada Estaba partida en dos o tres fragmentos Pero actualmente se recuperaron O en la época en que se excava se recuperan únicamente dos de los fragmentos Ella está posada sobre unas inscripciones muy abstractas Que creemos que puede ser la representación de la cueva O las fauces de la tierra Y bueno, así como esto que es muy utilizado Iremos observando los siguientes petrograbados Cómo cambian según la época en que fueron elaborados Ella es Mónica Y estas son sus cinco curiosidades de la ciencia Vamos a ver los datos curiosos del día de hoy Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a las cinco curiosidades de la ciencia ¿Qué les parece si conocemos nuestra primera nota? Nota 1 Líquidos contaminantes Lixiviados son esos líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales Que constituyen los residuos sólidos Y que contienen sustancias en forma disuelta o en suspensión Que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios En los que se depositan residuos sólidos Y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua Nota 2 La tierra como uva pasa A finales del siglo XIX y comienzos del XX Algunos paleontólogos manejaron una teoría llamada uva pasa Que afirmaba que después de formarse la tierra Inició una etapa de enfriamiento y la superficie del planeta se contrajo Lo cual hizo que se arrugara como la piel de una uva pasa Esta hipótesis implicaba que las cumbres montañosas como los Himalayas Surgieron a través del proceso de arrugamiento A su vez se decía que durante este proceso Todas las características de la tierra se habían formado Y que el planeta estaba relativamente estático Con muy pocos cambios mientras dicho enfriamiento ocurría Ahora conozcamos nuestra nota 3 Nota 3 El nuevo concepto del eslabón perdido Aunque durante décadas se pensó en encontrar el espécimen Que marcaría el paso del primate al humano Hoy en día el concepto de eslabón perdido Para los antropólogos Solo lo emplean para referirse a un fósil Que representa un estadio intermedio Que faltaba entre el registro fósil de transición evolutiva Cuyos rasgos morfológicos tienen una relación de ancestro y descendiente Esto debido a que se sabe que los cambios evolutivos Son resultado de millones de años Y no ocurre de forma radical En cambio el fósil transicional prueba la existencia de la transformación evolutiva Y permite su estudio Nota 4 La misteriosa existencia del apéndice La mayoría de los médicos e investigadores sostienen Que en el ser humano moderno El apéndice carece de una función significativa Y que existe como un órgano vestigial Aquellos cuya función original se perdió durante la evolución Para digerir celulosa encontrada en nuestros ancestros herbívoros Sin embargo Se ha comparado al apéndice con la glándula pineal De la que recientemente se descubrió Produce importantes sustancias químicas como la melatonina Que en su momento era considerada un órgano vestigial sin función Algunas hipótesis aseguran que tiene una ligera participación en el sistema linfático Concretamente en la excreción de sustancias de desecho del sistema digestivo Nota 5 La isla fantasma Fernandina es una isla de 4.800 metros de longitud y 63 de ancho Ubicada en el mar Mediterráneo Muchos la consideran una isla fantasma Porque literalmente aparece y desaparece del mapa De acuerdo con el nivel del mar y con las erupciones volcánicas que experimenta La razón por la que emerge y se sumerge es la naturaleza volcánica de la zona La cual provoca que cuando hay un sismo se eleve unos metros y se asome en medio del mar La fecha de su nacimiento está relacionada con la explosión del volcán Stromboli en 1831 Y fue bautizada con ese nombre en honor al rey Fernando II de Borbón Monarca que le reclamó para el gobierno de Sicilia Bueno amigos esto fue todo por hoy Nos vemos la próxima semana en las 5 curiosidades de la ciencia Yo soy Mónica, hasta luego Panches, PANCHES, Ciencia, PANCHES, Tecno, PANCHES y Nova ¡PANCHES, Tein y Gorito y sus locas aventuras! ¡Vamos con ellos! ¡PANCHES, PANCHES, 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 PANCHES! ¡Panchestein! 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 ¡No! ¡Panchestein! 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 ¡Hola raza! Bienvenidos a una cápsula enigmática, llena de secretos. Sean bienvenidos a Panchesteinlandia. ¿Cómo está eso, Panchestein? ¡Que llena de secretos! ¿Qué? ¿Nos vamos a volver detectives? ¿O vamos a investigar algún caso? Pues más o menos, gorito. Así como muchos científicos e investigadores se vuelven de cierto modo detectives, para conocer acerca de algún fenómeno científico, el día de hoy hablaremos de un personaje, a lo mejor, algo ficticio. ¿Pero qué es un ejemplo a seguir en las investigaciones? Mmm, creo saber de quién me estás hablando. No será del famoso caso de Sherlock Holmes, ese investigador loninense, que dio mucho de qué hablar, solo que se trató de un cuento. Sí, además, que creo que ya esta película le hicieron. Pero bueno, basta ver cómo lo maneja Sir Arthur, que es un detective asesor de Londres, de finales del siglo XIX, que destaca por su inteligencia y hábil uso de la observación, y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Sherlock Holmes es el prototipo de investigador cerebral por excelencia, e influyó en gran medida en la ficción detectivesca posterior a su aparición. Aunque podemos considerar a Augusto Dupin, creador de Edward Alan Poe, como un personaje procesor muy similar, la genialidad excéntrica de este no alcanzó la enorme popularidad de Holmes. Fue un detective privado, alto, delgado, frío, irónico, ingenioso, intelectual, inquieto. Watson lo describe físicamente del siguiente modo. Su estatura sobrepasaba los seis pies, tenía la mirada aguda y penetrante, y su nariz fina y aguileña. Sus facciones daban un aire de viveza y de resolución. En ocasiones, resulta un tranto brusco, pero es cortés con las mujeres, a pesar de que desconfía de ellas. Su compañero, amigo y cronista, Watson, resalta en uno de sus casos la presencia de una bella dama, llamada Irene Adler, que chantajea al príncipe de Bohemia. En las obras de Sherlock Holmes, se ve una geopolítica paralela. Se nombran reyes como el de Escandinavia, u otros, la cual es considerada siempre por Sherlock como la mujer. A sus ojos, ella rivaliza con él mismo en inteligencia, como demuestra en sus aventuras. ¿Cómo viste, Gorito? Este personaje es digno de admirar, aunque se trate de alguien ficticio, por su modo de llegar a conclusiones y resolver casos. Así es, Panchestein, pero es hora de despedirnos y nos vemos, raza, en otro programa de... ¡Panchestein y Gorito! ¡Hasta la próxima! Vamos a un corte de volada, sin cambiarle de señal. Porque regresamos a Conciencia XL con más temas súper interesantes. Ya estamos de regreso en Conciencia XL. La medida de tu conocimiento. Y ahora vamos al sondeo. Donde preguntamos qué es para ti la ciencia. Hola amiga, ¿para ti qué es la ciencia? La ciencia es la materia, no es lo que se encarga de estudiar a todo lo que nos rodea, a la materia y todo. Siento que es algo que nos ayuda a facilitar la vida, nada más eso. En la vida diaria, puede ser en el transporte, en la medicina, en la escuela, casi todo. Algo que se encarga de estudiar las cosas. Llegó el momento de ir directamente con la voz de la conciencia. Y el tema sobre el colisionador de hadrones. Hola amigos, bienvenidos a su cápsula de reflexión. Para hacer conciencia social, el día de hoy hablaremos de algo que será de interés para todos. ¿Alguien sabe qué es el gran colisionador de hadrones? Un instrumento gigantesco para sacar a flote los misterios de lo más pequeño. Bueno, el colisionador de hadrones es más que eso. Es un instrumento experimental que va a repetir el Pink Bang, la gran explosión que dio origen al universo. Consiste en un gran acelerador de partículas y más potente del mundo, cuyo costo fue de más de 10 mil millones de dólares. Es el dispositivo experimental más caro de la historia, con el que se espera hallar el camino que debe seguir la física para entender más íntimamente el universo. Este acelerador, como su nombre lo indica, acelera partículas cargadas por medio de campos eléctricos y magnéticos. Las partículas chocan entre sí y de esas colisiones surgen nuevas partículas. Los ladrones viajarán a una velocidad del 99.99% de la velocidad de la luz al momento de chocar. La velocidad de la luz es de 300 mil kilómetros por segundo. Alrededor de 600 millones de colisionadores tendrán lugar cada segundo. Por último, lo que se pretende conseguir o encontrar con este experimento es el Boston de Higgs, una partícula inestable considerada como divina entre varios investigadores que la han estudiado sin demostrar su existencia. La supersimetría. Un concepto que explica por qué la materia negra está formada por partículas supersimétricas llamadas neutralinas. Neutralina. Antimetría. Es decir, que cuando la materia se transforma en energía se divide en dos y su reflejo es una antipartícula de carga eléctrica opuesta. Y por último, el origen del universo. Ver lo que ocurrió al momento de darse el Bing Bang en el universo. ¿En qué condiciones estaba el universo y cómo sucedió? Una recreación de tal evento. La información aquí presentada fue obtenida de la revista Como Ves, de un artículo escrito por Verónica Guerrero Motelet y de la página emol.com, del especial de colisionador de hadrones. Veremos la segunda parte de la visita a la zona arqueológica de Chalcatzingo, ubicada en el estado de Morelos. Con la antropóloga Carolina Mesa. Lo destruyeron para desacralizarlo. Y bueno, a un lado de él nos encontramos con el Monumento 41, que este es un altar circular que igualmente se encuentra matado. Este altar tiene representaciones iconográficas en todo alrededor y un cuenco al centro. El cuenco seguramente fue un contenedor de algún elemento ritual o agua únicamente. Tomemos en cuenta que Chalcatzingo es un lugar donde se hacen rituales a la fertilidad. Y que las representaciones iconográficas tienen mucha relación con el agua, con la lluvia. En particular este altar es importante porque en los años 70 se había identificado otro más con las mismas características y de iguales dimensiones. Aquel lo conocemos como el Monumento 25. Entonces hasta el momento tenemos estos dos altares circulares, que son los únicos monumentos gemelos en Chalcatzingo. Bueno, y el que es el más importante de este sector es el cazador. La estela del cazador es única en su tipo porque es el único petrograbado que se encuentra en el lugar donde originalmente estuvo en uso. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene una espiga dentro, sepultada debajo del nivel donde ustedes la observan. Y lo que tenemos representado es un personaje humano cargando un animal que probablemente fue un venado, por eso se le llama el cazador. Y bueno, los pies del humano se ven en la parte inferior al mismo tiempo que los pies o las patas del animal, que están hacia el lado derecho. Y bueno, después de esto tenemos que la parte, bueno, se ve la cola del animal y apenas si se dibuja el torso del humano y el tocado de lo que seguramente fue el atavío que tuvo el personaje humano. A esta estela le falta una tercera parte y como vimos en la de la reina están matadas. A pesar de que se encuentra in situ, también la fracturaron en época prehispánica. Nos encontramos frente al monumento 41, que es el último de los hallazgos descubiertos en Chalcatzingo. Este monumento consta de una representación de tres felinos sentados que están mirando hacia el poniente. Los tres felinos están asociados a una esa invertida que probablemente sea la representación de una nube. Podría ser de viento o de lluvia, no lo sabemos aún. Y bueno, en la iconografía otra vez recurre lo de siempre, símbolos olmecas, la oreja y la ceja flamígera. Un hocico que podría ser la representación en corte o en perfil de una cueva. Y esta simbiosis de formas o símbolos de la olmeca y formas de aves con cuerpos de felinos. Bueno, el monumento se denomina la triada de los felinos y es el último de los petrograbados que contiene representaciones de este tipo. Antes que este, tenemos el monumento 31, que es un felino posado sobre un ser humano. El monumento 3, que es otro felino con otro ser humano. Y el monumento 4, que contiene dos felinos asociados a dos seres humanos que aparentemente los están sometiendo o podrían estar copulando. Se dice esto porque se piensa en la fusión o en la creación de un linaje de humanos felinos. ¿Por qué? Porque el felino fue muy importante en la cosmovisión prehispánica. Y bueno, con estos últimos tres felinos y este hallazgo, venimos a completar en las representaciones siete felinos en cuatro petrograbados. Se nos termina el tiempo y es hora de despedirnos. Pero nos vemos en el siguiente programa de Conciencia XL. Recuerda que somos la medida de tu conocimiento. Conciencia XL.